Siendo la una y un minuto de la tarde, iniciamos con nuestro panorama regional, pues en Pamplona la comunidad asistió masivamente a la jornada denominada Quejatón. Como protesta ante el mal servicio de algunas entidades prestadoras de salud, la no atención oportuna, las fallas en el sistema, motivaron a los habitantes para realizar esta actividad. Pero para conocer más detalles al respecto, hacemos contacto con nuestro corresponsal en la zona, Cristian Ramón. Cristian, buenas tardes y cuéntenos, ¿cuántas personas llegaron al lugar y qué dicen los usuarios? Muy buenas tardes compañeros, más de 50 personas llegaron con sus respectivas quejas aquí a la plaza central respecto a todo el tema de las EPS, donde se resalta la falta de entrega de medicamentos. Con documentos en mano llegaron al parque principal usuarios cansados del mal servicio que reciben por las entidades prestadoras de salud. Por ejemplo, en el caso mío, mi mamá estuvo hospitalizada, necesitaba una medicina esencial, me hicieron firmar una orden donde ya aparece como entregado y no me entregan los medicamentos, son medicamentos costosos. Entonces, entre más costoso sea el medicamento, más demoran en entregarlo y entre más costosos sean, digamos, los tratamientos, todo eso, más se demoran. Y no, que tiene que subir a la plataforma, no sé qué será la plataforma. Y me mandaron por allá para abajo, a otra, y yo vaya a tal parte que allá lo atienden. Allá fui, la primera vez me cobraron cuatro mil. Me fui otra vuelta a preguntar a dónde, de Confedoriente, a ver si me actualizaban, nada. Mira, entonces, me están tomando el pelo ahí también. Por parte de la Dirección Local de Salud, se espera hacer un seguimiento importante para dar pronta solución a estos casos. Esta es una situación de presión, ¿para qué? Para que los entes de control vengan y pongan los ojos en el municipio de Pamplona, porque realmente necesitamos que estos, lo que es Procuraduría, lo que es Supersalud, lo que son todas estas entidades, pongan los ojos en Pamplona, porque realmente sí hay una situación de no garantía en la prestación de los servicios. Hay muchas situaciones, muchas personas en situación de vulnerabilidad que requieren servicios y desafortunadamente las EPS no están poniendo atención. Por otra parte, los grupos defensores de la salud también hicieron parte de esta jornada y llevarán sus peticiones a los entes encargados. Por parte de la Dirección Local de Salud, se va a realizar un seguimiento a estos casos con el fin de llegar a un feliz término. Desde Pamplona, Norte de Santander, para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando.